Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, al final estoy probando el Camtasia la última vez, el último vídeo le pregunté a algunas personas, tiré al aire como para ver si sabían de algún programa que me permitiera grabar el escritorio con sonido y que no se me bloqueara toda la PC porque es una PC vieja, como verán todavía no le puse Linux, voy a probar con Linux, pero parece que el Camtasia va bien, por lo menos el puntero, el mouse no se me frena, cosa que con los otros se me frenaba, y tengo también en simultáneo acá una cámara que está un poco retrasada, pero bueno, funciona, funciona, que la tengo como para mostrar cosas afuera, lo ideal es que cambie la PC así que algún día la voy a cambiar. Bueno, como se puede ver acá tenemos un sensor del tipo humedad y temperatura de HT11, a ver si lo tomo la cámara, obvio que no porque es una cámara webcam que no tiene foco, así que como verán tengo que actualizar varias cosas, bueno, ahí más o menos se ve, lamentablemente no tengo una que tenga foco para esto, como webcam, pero bueno, les digo lo que dice atrás, de HT11, 3.5 a 5.5 volt, o sea que podemos usarlo en bastantes rango, con bastantes micros diferentes, de 20 a 95% de humedad, y de 0 a 50 grados celsius, y después nos da el porcentaje de error, más o menos 5% en la humedad, y más o menos 2 grados celsius. Vamos a intentar ponerlo sin quemarlo, ahí está. Bueno, lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un sensor de este, o un integrado, o lo que tengamos, es ir al datasheet. Yo lo que hice fue poner DHT11 en el internet, en el navegador, y me trajo un datasheet, así que, acá estamos. Está bastante completo, este está bueno, y bueno, esto a grandes rasgos es un sensor de temperatura y humedad, que tiene un bus de un hilo, eso quiere decir que, no necesitamos, como en el I2C, dos cables, o el SPI, tres o cuatro cables, sino que, con tres, con un solo hilo y la alimentación estamos hechos, tiene una salida entrada, open collector, o sea que tenemos que poner una resistencia de pull up, en el dato. Esto lo van a encontrar todo acá, no hace falta tampoco que se vuelvan locos, por eso tampoco voy a hacer el video tan largo, pero bueno. A ver, bueno, esto es lo que les comentaba recién, de las características que tiene el sensor. Tiene cuatro pines, pero se usan tres nada más, no sé para qué está el cuarto. Bueno, acá tienen los parámetros típicos, la histéresis, la precisión y demás, eso lo pueden ver ustedes después. Esto es lo que yo les decía, el canal de datos y el pull up, y bueno, son solo tres pines, unos de datos y los otros de alimentación. Bueno, tener un solo canal de datos está bueno y no tan bueno. Está bueno porque es un solo cable, y no está bueno porque no es un sistema sincronizado, como el I2C, que tenés un clock que está marcando el ritmo todo el tiempo, y tenés un dato que responde a ese clock. En este caso, se envían datos, se queda en espera, con un determinado tiempo, si ese tiempo se excede, si hay algún timeout, se da por perdida toda la transmisión, entonces lo ideal es que cuando nosotros enviamos una trama de bits, después esperemos un tiempo a que el sensor nos responda, y si nos responde en ese momento, el micro se tiene que dar cuenta, porque les cambia de estado el dato, y empieza a recibir los bits o los bytes que tiene que recibir. Una vez que recibe los bits o los bytes que tiene que recibir, el micro vuelve a tomar el control, el sensor se da cuenta de eso, porque deja de enviar y empieza a escuchar, o sea, cambia el puerto de salida a entrada, y bueno, de esa forma se hace la transmisión. Acá tenemos un diagrama de tiempo, por ejemplo, lo que está escrito, color negro es el controlador, y color, no sé qué es esto, un gris, es el sensor. Entonces acá podemos ver que tenemos un nivel bajo, un nivel alto, y después esperamos al sensor. El sensor nos envía, cuando tiene este último bit, que lo pueden ver que es un poco más largo, ahí le da el control al micro. Acá tenemos de vuelta otro, en realidad son varios timings que hay que ver, no es uno solo. Pero bueno, tenemos los tiempos del microcontrolador, que nos dice los 18 milisegundos, en otro lado, por otro lado hay una parte que dice de 22 a 26, yo usé 25. Tenemos los 20 a los 40 microsegundos de espera, a que responda los 80 microsegundos. Bueno, esto hay que analizarlo, o sea, no tiene mucho sentido que nos pongamos a estar muchísimo tiempo viendo esto, pero se entiende bastante bien, o sea, el micro le envía una serie de pulsos, si los pulsos tienen el ancho que tienen que tener, o sea, los microsegundos de delay, y la cantidad de pulsos que estamos enviando, el sensor se va a dar cuenta porque está escuchando en el bus, entonces va a decir, ah, joya, es para mí. Y ahí va a agarrar el micro, después de que mandó esos pulsos de reconocimiento, se pone como entrada, en vez de como salida, el mismo pin, y ahí el sensor empieza a enviar datos. Y como el micro está como entrada, los recibe, y los va guardando en alguna variable. Simplemente eso, no tiene mucha más ciencia. Pero bueno, como esto es un protocolo serial de un solo hilo, el tema es que tenemos que hacer una verificación para ver si los datos son correctos. Y bueno, para eso tenemos el checksum, que lo que hace es verificar la numeración de los datos, por ejemplo, y bueno, con ese checksum nosotros podemos saber si el dato que nos envió es realmente el que nosotros queremos. Solamente verificando la cantidad de bytes que nos envía. Si nos tiene que enviar 5 bytes y nos manda 20 y ya sabemos que hay algo que está mal. Entonces, básicamente verificamos eso. Bueno, acá están los parámetros eléctricos, consumo y demás. Este integrado lo van a encontrar para Arduino en 50.000 proyectos. Pero bueno, en Arduino no tiene mucha magia porque la librería ya está hecha. Ustedes van a buscar la librería de HT11. Hay 25 librerías, una mejor que la otra. Y lo único que tienen que hacer es poner la función leer sensor y después agarrar los valores. Acá trate de hacerlo yo para PIC. Y bueno, acá está un poco el tema, ¿no? El código, voy a abrir acá. El código lo tengo acá en Pastebin. El Pastebin lo tengo linkeado en la página web. O sea, cuando entren al blog mío, el GPL, hay una parte que es de Pastebin. Y si no está, la voy a agregar porque creo que estaba, pero bueno. Pastebin es un sitio para compartir código fuente, básicamente. Ustedes se pueden loguear o no. Pueden hacerlo como invitado. Escriben un código fuente en el lenguaje que ustedes quieran. Y el bicho tiene, como se puede ver acá, un resaltador de sintaxis, un highlight. Y ustedes le dicen qué lenguaje están escribiéndolo. Si ustedes lo están escribiendo en C, le ponen C, entonces automáticamente le resalta en colores toda la sintaxis de C. Si lo hacen en Assembler o en Basic o lo que ustedes quieran, le va a ir resaltando según la sintaxis. Bueno, yo acá subo las cosas que voy armando que están en los videos, en la web y todo. Así que si les interese, Pastebin.com, barra U de usuario, barra LGPL. Bueno, entramos al DHT11. Le puse Wartpeak porque esto lo que hace es, toma los valores de temperatura y humedad y lo manda por serie, por el WART. Y después lo recibo por un terminal. Ahí ustedes pueden sacar el serie y meter un LCD, por ejemplo. O displays, como ustedes quieran. Bueno, este es el programa. La máquina está un poco lenta, un poco nota el ventador que debe a la grabación del video, pobre. Este, bueno. También tengo la cámara andando al cohete ahora, ¿no? Se la podría conectar para que vaya más rápido. Sí, la voy a frenar desde acá. Total, no hay mucho que ver. Yo después lo que voy a hacer es, al sensor le voy a soplar un poco como para que se vea que cambia y listo. No hay mucho más afuera. Bueno, espero que reciba un, o sea, está un poquito más suelta la PC ahora. Bueno, primero que tenemos, el micro. Estoy usando un F883, podemos usar el que quieran. Total, acá no hay ninguna restricción. Por ahí el WART, pero ya todos tienen WART hoy en día. Micro a 4 MB. Todos los fuses se los van a poner ustedes según lo que a ustedes les interese. Bueno, este es la configuración del WART. El pin de datos. Yo estoy usando el V0. Pueden usar el que quieran. No hay ninguna preferencia. De hecho, lo tengo todo comentado acá. La trama es donde yo voy a alojar los bytes que tengo que leer, porque ¿qué pasa? Este sensor nos envía temperatura y humedad. Que va... Son dos cifras nada más, porque más de 50 grados Celsius y más de 85% de humedad creo que era. A ver, ¿85 era? No, 95. Más de 95% de humedad no nos va a dar, o sea que son dos números de dos cifras. Pero nos da también los decimales. Y eso nos lo da separado. Nos da un byte para la unidad y las decenas y otro byte para los decimales. Tanto para la temperatura como para la humedad. Entonces ahí ya tenemos... Este... Ahí ya tenemos cuatro bytes. Y después otro byte más que nos envía como para hacer verificación. Por eso ahí tengo cinco. Yo estoy usando solo las unidades y las decenas. Tanto la temperatura y la humedad. No estoy usando los decimales porque la verdad que no me interesa mucho que me diga 85.21% de humedad. O sea, la verdad que con que me diga 85% de humedad ya está. Lo mismo la temperatura. Que se yo. Por ahí sí se podría poner un decimal en temperatura. Vamos a poner ahí a 23.5 grados. Pero bueno, ¿qué yo? 23 grados, 24. Lo hice y traté de hacerlo fácil. No es así. Bueno. Después tenemos acá. La función que recibe el byte. Esto ustedes pueden poner las funciones abajo de todo en el programa. Y acá arriba los prototipos como se suele hacer en C. Pero bueno, yo quise hacerlo lo más corto posible. Y puse directamente las funciones arriba de todo. Y al ponerlas arriba de todo me ahorro los prototipos. Bueno. Tenemos. Función que recibe el byte. Entramos acá. Y tenemos. Lo primero que encontramos es un. Bueno. El valor de retorno de la función. La función nos tiene que devolver algo. Cuando yo la llamo. La función va a ir a recibir byte. Y nos va. A devolver el valor del byte. Y para después mostrarlo en el printf. En el lcd o donde sea. Tenemos acá una variable que no la comenté. Pero es para este for que está acá. Este for que está acá. Lo que hace es la recepción de bits. Es un for de 8 iteraciones. Recordemos que un byte son 8 bits. Así que por cada. Este for. A ver. Donde estamos. Cubre. Todo este pedazo de acá. Este código lo va a hacer 8 veces. Que lo que va a hacer este código es. Esto es un shift register. O sea. Es un registro de pasamiento hacia la izquierda. Mueve 1. Al valor leído. Todo. Entonces. Va a mover. 8 veces. Porque. Un byte son 8 bits. O sea. Que tiene que moverlo 8 casilleros. Por eso. 8 veces de iteración. Y. Va a mover de una vez. En una. El. Shift register. Después tenemos. While. Input data. Con un negado adelante. Esto quiere decir que. Este while va a quedar. Loopeado ahí. No va a salir nunca de la línea del white. A menos que. El dato sea. Cero. No. Porque. Cuando uno pone input data. Está dando el valor verdadero. Que es 1. En este caso. Como es negativo. Cuando el valor sea input data. Igual cero. El tipo sale ahí. Después viene acá. Esto es porque espera. Al dato. Acá lo tengo escrito. Espera. Que aparezca un cero. El micro está esperando. Que el sensor le envíe un cero. Cuando el sensor le envíe un cero. Cuenta. 30 microsegundos. Esto es un valor de data sheet. Y después. Pregunta. Porque esto es lo que nos decía. El protocolo serie. Yo. Soy el micro. Entonces yo. Este. Espero un dato. Del sensor. Y. Cuando veo que el dato. Es un cero. Un nivel bajo. Digo. Bueno. Cuanto tiempo es este cero. Que me está mandando el sensor. Es de 30 segundos. Porque si no. Ya. Lo pierdo por time out. Y ya no me sirve. Entonces. Digo. Espero el cero. Después de que sé. Que me entró un cero. Porque el pin. Lo tengo como entrada. En el input data. Espero 30 microsegundos. Y después. Pregunto con un if. Si el dato es uno. Si me lo cambio de cero a uno. Si me lo cambio a uno. Entonces hago un toggle. Del valor. Toggle quiere decir que. Si era uno lo pongo cero. Si era cero lo pongo uno. O una XOR. Y después. Vuelvo a esperar. Pero en este caso. Espero con este while. A que sea un uno. No un cero. Entonces. Acá le falta. Como se puede ver. El símbolo de admiración. Que es el que niega. El input data. O sea. Básicamente. Espero un cero. Cuento un tiempo. Que es el tiempo que me demanda. El data sheet del sensor. Y pregunto. Si es un uno. O si es un cero. Si es un uno. Lo intercambio por un cero. Lo cambio a cero. El dato. Y después. Vuelvo a esperar. A ver si me mando un uno. Esta es la verificación. Como para que el tipo diga. Bueno. A ver. Hay un dato. O no hay un dato. De esta forma. Se visualiza. Si es un dato. O no. Una vez que hace. Esto. Ocho veces. El dato que fue. Cambiando. Con este toggle. Lo va a meter. En valor leído. Ocho veces. Entonces. Me va a llenar. Esta variable. Con el byte. Y después. Acá hay un return. Que dice valor leído. Esta función. Recibe un byte. Y me lo devuelve. En el return. Yo cuando llame. A recibe. Recibe. Recibe byte. La. La función. Me va a devolver. Un valor. Que va a ser. De 8 bits. Después. Tengo. Recibe dato. La función. Recibe byte. Es para usar. Adentro de la función. Recibe dato. En realidad. Yo quiero recibir un dato. A mi no me importa. Recibir bytes. Datasheet. Entonces. Acá. La validación. Que les decía recién. Porque como es un dato. De un solo hilo. Tenemos que validar todo el tiempo. Y el checksum. Que es. La variable dirección. De cambios de secuencia. Cuando la secuencia. Se perdió. Porque. Yo esperé más tiempo. O porque el sensor. No me respondió a tiempo. Y demás. Hay que empezarlo otra vez. Acá tenemos otro. J igual cero. Que es para otro for. Y acá tenemos secuencia. Que nos dice. Datasheet. Está dentro del. De los silograma. De pulsos. Que les mostré. Recién. Primero pongo. Ahora estoy funcionando. Como salida. Como entrada. Ahora no estoy escuchando. Sino que yo le estoy enviando al sensor. Envío un uno. Después envío un cero. Espero los 18 milisegundos. Que decía el datasheet. Después envío un uno. Espero los 25 microsegundos del datasheet. Y ahí ya le estoy diciendo al sensor. Bueno. Yo soy un micro. Y te estoy haciendo una consulta. El sensor tiene que darse cuenta de esto. Porque esto ya es una máquina de estado. Que tiene el sensor adentro. Y una vez que digo eso. El sensor ahí. Me pongo como entrada. La patita del micro. Y espero que. A ver que me dice el sensor. Si me da un uno o un cero. Si me escuchó o no. Si me escuchó. Y me da un uno. En realidad. Si queda en uno. Porque recordemos que teníamos. Un pull up. En la pata. O sea. Que siempre va a estar. Tendiendo a. A height. Porque tenía un pull up. Entonces. Me va a decir que el sensor no fue encontrado. Porque el sensor ahí. Tendría que haberme puesto un nivel bajo. Después de toda esta secuencia. Que yo le mande al sensor. El tipo. Me tiene que mandar. Un cero lógico. Acá en la entrada. Si me mando un uno. Es porque quedó en uno. Porque. Está el pull up. Entonces no lo encontró el sensor. Si me mando un cero. Es porque lo encontró. Entonces. Después de esto. Esperamos. Supongamos que mandó bien un cero. Entonces no entró en este if. Y no me mostró este mensaje de error. Esperamos 80 microsegundos. Tiempo de data sheet. Estaba ahí. En el diagrama temporal. Y volvemos a consultar. Fíjense que hay otro input entrada. Volvemos a consultar validación. Ahora preguntamos si es un cero. Si. Este. Si validación. Si es distinto a validación. O sea. Si es un cero. Entonces me dice. Error en secuencia. Acá esperamos que el sensor nos dé un uno. Son los casos contrarios. Primero esperamos que sea un cero. Y después esperamos que sea un uno. Y nos dé un cero. Si esperamos que sea un uno. Y nos dé un cero. Entonces. Está bien. Si esperamos un uno. Y nos da un uno. Porque está el pull up activo. Y nunca hizo nada. Hay un error. En el segundo caso. Si nos da un cero. Si nos pone a nivel bajo. Entonces hay otro error. De check sum. Y si lo deja en alto. Con el pull up. Entonces quiere decir. Que está bien. Que el tipo se dio cuenta. Y me está escuchando. Y esperamos. Otros 80 microsegundos. De data sheet. Y ahora viene la parte. En donde recibimos el dato. Solo 5 bytes. Por eso tenemos acá. Y acá empieza. El llamado. La función. Que definimos acá arriba. Que era la que se encargaba. De hacer el shift. De los valores. Del byte. Entonces. Lo vamos alojando. En nuestro vector. De 5 bytes. Por eso. Tenemos un for. De 5 iteraciones. Entonces. Cada iteración. Me va a meter un byte. Adentro del vector. Y hasta ahora. Tenemos el dato. Por último. Para terminar. La trama. El data sheet. Nos pide. Que pongamos. Un 1 lógico. En el dato. Porque el sensor. Ya nos envió. Los 5 bytes. Entonces. Yo te tiro un 1. Y el tipo. Ya termine ahí. Y ahora. Viene la parte. De. Verificación. De la numeración. De secuencial. Y acá. Lo que hacemos. Es. Básicamente. Con este. For. De 4 bits. Bytes. Perdón. Es consultar. La trama. Contra. El checksum. Este. Perdón. Va metiendo. La trama anterior. En el checksum. Y si es la misma. Que la que nos. Había dado anteriormente. Nos devuelve un 0. Si no es la misma. Pues acá hay un igual igual. Si no es la misma. Hay un error. Porque la numeración. La hizo mal. La verificación. Salió errónea. Y bueno. Ya no nos sirve. Entonces. Como. Suponemos. Que la trama. Está bien. Está verificada. De forma correcta. Como dice acá. Ponemos un 0. Y el return 0. Quiere decir que. Cuando yo llame a esta función. Esta me va a devolver un 0. Cuando esté bien. Entonces. Ahora venimos al. Programa. Loopeado. El white true. Y decimos. If. Recibe dato. Igual 0. O sea. Retorno 0. Porque está todo bien. Entonces. printf. Mostrame el valor de temperatura. Y humedad. Y. Como yo les decía antes. Esto nos da. 5 bytes. Tenemos en el. En el vector de trama. Entonces tenemos. Este. El primer byte. Que era. De. La. Como es que se dice. El primer byte. Que es el número 4. Es el que nos da. La verificación. El. El. El segundo byte. Que es el número 3. Es el que nos da. Los. Este. Decimales. De la temperatura. El. Tercer byte. Que es el 2. Este que tenemos acá. Es el que nos da. La unidad y las decenas. De la temperatura. El cuarto byte. Que es el trama 1. Es el que nos da. Los. Decimales. De la. Humedad. Que tampoco lo puse. Y el último byte. Que es el trama 0. Es el que nos da. La humedad. La unidad de la decena. Por eso puse solo. Unidad y decena. De temperatura. Y humedad. Que es lo que mostramos acá. Y después. Pero 500 milisegundos. Como delay. Podría ser 2 segundos. Total. La temperatura y la humedad. No es algo que varíe tan rápido. Y. Listo. Solamente eso. Ahora lo que yo voy a hacer. Acá lo tenía el programa. Que es el que estoy haciendo. Compilándolo. Esto lo voy a cerrar. Porque. Ya lo tengo acá. En pastebin. Y. Eh. Bueno. Yo uso. La placa esta. Microchip. Que tiene. Que está basada en el. Woodloader AN1310. Y. Lo que hacemos con esto es. Primero buscamos el micro. Eh. Una vez que lo encontró. Acá abajo nos dice. Firmware Woodloader 1.03. Este es el ex. Compilado del programa que les mostré recién. Lo cargo. Lo cargo. Ahí abajo. Se puede ver. Que está escribiendo las direcciones. Ya terminó. Y ahora le doy play. Una vez que le doy play. Bueno. Ya está. El play quiere decir. Lo que hace play. Es reiniciar el micro. Y una vez que reinicia el micro. Este. Lo vuelve. Lo pone a correr. Yo ahora. Lo voy a soplar. Ahí vemos como aumentó la temperatura. Y la humedad. No obviamente. Porque estoy soplándolo. Pero bueno. Ahí lo estoy abanicando un poco. Como para que. Se seque un poco. Y baje. Se puede que baja la. La humedad. Y la temperatura. Bueno. Básicamente. Es esto. No tiene mucho más. Más locura que esta. Pero nada. Les quería. Mostrar. Estos sensores. Están buenos. Este. Están buenos. Y. Y son útiles. No. No son tan caros. El DHT11 no es tan caro. Está el DHT22. Que es un poco más caro. Pero el 11 es económico. Y pueden hacerse una. Pequeña estación meteorológica. Chiquita. Con un display LCD. Por ejemplo. De. De dos renglones por ocho caracteres. Para mostrar temperatura y humedad. O dos por dieciséis. Poner la hora también. Que se yo. Pueden complementarlo. Con otro sensor. De presión atmosférica. Vean. El Bosch. MP180. Creo que es. Que también lo tengo en el blog. En algún lado. A ver. Creo que también lo tengo. Es este. Ahora lo voy a subir a la página. La página. Pero. El otro. El de. El de. Presión atmosférica. Que está bueno. También. Lo tengo. En algún otro lado. Tampoco. Lentejuela. La PC esta. Vamos a apagar acá. Para que no tenga el USB. Molestando. Bueno. Tardo un poquito. ¿No? Bueno. Recién se me cerró. El Camtasia. Que estaba. Eh. Grabando el video. Así que. Me dijo. Recovery. Así que. Espero que me lo haya recuperado. Y si no me lo recuperó. Bueno. Lo vamos a tener que hacer. Con la vieja cámara. Filmando el monitor. De forma violenta. Pero bueno. Eh. Lo que les quería mostrar. En el caso de que funcione. Si no voy a tener que hacer todo de vuelta. Es. Este. La entrada. Donde tengo también. El sensor de presión. Temosférica. Acá. Ah. MMP 185. No 180. Está bien. Eh. 0.85. Que este da temperatura. Y presión atmosférica. Está bastante bueno. Es de Bosch. Lo que pasa que este requiere un poco más de programación. Que es bastante más. Complejo. En realidad no tan complejo. Porque tiene muchas. Variables. Este. De. 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 De calibración. Pero se le puede poner la. 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 Funcioncita. Del DHT11. También. Y se podría tener un sensor. De. Temperatura. Humedad. Y. Presión atmosférica. Lo cual está bueno. Así que. De hecho. La temperatura. Te la da. Tanto el DHT11. Como. Como el. VMP 0.85. Yo. Preferiría. Tomarla. al BMP, porque es un sensor Bosch de en serio, y este de HT11 usa un PTC para la temperatura, lo cual es un poco más trucho. Así que bueno gente, los dejo tranquilos y nos vemos en otro video. Chau.